Espataro empieza a pelear con Edesma puerta a puerta, tercero y cuarto respectivamente, el quinto Fangoni, el sexto se pide con Sanes, ahí va la, el Rafael, la mitad-septina, intenta, bienvenido y va por afuera Werner, tratando de superar la línea de la Meri, y se encache, llegaron a la gente espontana, Arnuzo, Pernia, quedaron todos por afuera, ahora tal vez pueden recuperar recta larga esta final, a 25 vueltas con el liderazgo de Valentina Aguirre y la persecución del Pato Silva. Mientras tanto Espataro, UPA, principio de incendio, se bajó rápido Federico Pérez, la cuestión está atrás, levanta la tapa donde está el tanque de combustible, trabaja aceleradamente Federico, saca el extinguidor, a ver si puede trabajar, bueno, problemas para Federico, no puede traer, ya hay bandera. Hay neutralización, sí señor, primero Aguirre, segundo Espataro, tercero el Pato Silva, cuarto Cristian Ledema, quinto Fangoni, sexto Ruzo, UPA, una bloqueada, pero feroz de quien estaba, tercero era el Pato, mientras el que viene Manor Ucera, Ucera estaba hace un reto 13, mejoró algo. Un reto el Pato Silva, UPA, y se cruza. como Valentín le trae de regalo en este día la victoria en Termas ahí está Valentín Aguirre lo hemos dicho una y mil veces un piloto que tiene ansias de victoria que tiene hambre de victoria que este año sumó su triunfo en Neuquén y ahora lo quiere en Termas con este mismo auto ganó aquí en 2017 en el TC Pista ahora quiere ganar en Turismo Carretera más cerca Silva quizás para la foto si señor para la foto final en el cierre de carrera con Aguirre y con Silva en el sector Toyota en la foto van a entrar los dos pero en el escalón más alto del podio solo hay lugar para una va a ganar Valentín Aguirre el torpedo ese blanco en el más alto del podio gana Aguirre gana Aguirre gana Valentín Aguirre la final del Turismo Carretera en la Termas Aguirre